La captura de Adán Ochoa, el Azul, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima y sucesor de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, fue noticia en todo el país. En especial en Guanajuato, donde desde hace años el crimen organizado ha impuesto el terror en la población de unos 5.850 y 4 millones habitantes. La carrera criminal de este capo terminó la tarde del miércoles 14 de octubre, en el fraccionamiento Galaxias del Parque, en el municipio de Celaya. Cuando elementos de la Fiscalía del Estado interceptaron la camioneta Toyota, tipo pick-up, color azul, en la que viajaba el Azul con tres personas más. Abordó armas largas, equipo táctico y otros objetos ilícito. La operación duró, según versiones extraoficiales, pocos minutos y no requirió de un solo disparo. El Azul llevaba tiempo moviéndose en Guanajuato. Antes de la detención de su compadre El Marro, el pasado 2 de agosto, Ochoa era identificado como uno de los hombres de confianza de Yepes Ortiz. Al ser un personaje allegado, conocía bien las redes de complicidad del cártel, se enfiló como el sucesor del líder huachicolero. Según los expertos, su zona de influencia era exactamente la misma que la del Marro, sin embargo su comportamiento no era similar. Es un carnicero, asegura el experto y analista en seguridad, David Saucedo, quien ha documentado la violencia que vive la entidad del Bajío desde hace cuatro años. En su corto liderato, El Azul hizo cumplir las reglas. Sin que nadie lo intuyera, este criminal acabó siendo más sanguinario que El Marro. Bajo su nombre fueron firmadas cientos de muertes. Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó en un comunicado que en varios actos violentos ocurridos ocurridos en la zona Laja Bajío y el corredor industrial de la entidad se identificaron cartulinas con la firma de El Azul, por lo que ahora se recaba toda la información sobre estos hechos. Pocos días después de su presentación en redes sociales el 17 de agosto, en video donde se identificó como el Comandante Azul, en la localidad Rincón de Tamayo el criminal dejó un narcomensaje dirigido para El Yeyo, a quien señaló de matar a gente inocente. La noche del 7 de octubre, en el puente vehicular de Puente en la avenida Irrigación en Celaya, Guanajuato, fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en bolsas negras. En la escena fue abandonada una cartulina con un narcomensaje firmado por Grupo Los M, vinculados al cártel de Santa Rosa de Lima. Otra ejecución atribuida al Azul es la ejecución del ex candidato de Morena a la Alcaldía de Jerecuaro, Jesús Tinajero, cuyo cuerpo desmembrado se localizó sobre la carretera estatal que comunica a dicho municipio con Apaseo El Alto. En agosto, la oleada de masacres asomó al estado del Bajío a su pasado más oscuro. Pese a la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Guanajuato contabilizó al menos 270 víctimas mortales, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más información en el blog del narco.com.